En esta ocasión el Jefez Haim nos trae varios ejemplos muy comunes, muy prácticos sobre Regilut que podemos pasar todos los días. Escucha el siguiente caso. David sale de un Din Torah en el cual no salió muy bien del Din, él salió no victorioso para nada. En este caso, ¿qué va a hacer? Obre salió por tan bueno que era esta persona David, aceptó el Din, aceptó el dictamen de los jueces y él dijo a pesar de que para su opinión ellos están equivocados, pero ¿qué vamos a hacer? Así es, la vida no siempre se gana y él prefirió continuar su vida así. Sin embargo, cuando se encontró con otro de su amigo, le contó todo el cipur que es lo que le pasó, mira estuve en el juicio y pasó esto y lo otro y me juzgaron de tal manera, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sin embargo, el amigo, en vez de apoyar la actuación de este señor David, que aceptó el dictamen de los jueces, todo lo contrario. Empezó a enojarse y a gritar, ¿cómo es posible? ¿Tú te estás viendo perjudicado por este dictamen? ¿Los jueces se equivocaron? Dice el Jefez Haim que casos como estos, en los cuales la otra persona viene a avivar las llamas. A pesar de que él ya había aceptado el juicio así, ¿qué va a hacer? Inclusive así, abrirle este rencor dentro del corazón, otra vez volverle a nombrar todos estos casos, también es considerado y la persona pasaría por el insur de Regilut. Un caso así también puede pasar en nuestro hogar a diario, imagínense, un esposo está todo el día trabajando y se le pasó la fecha de cumpleaños de su esposa. La esposa entiende que el marido está todo el día trabajando, que está muy ocupado y que tampoco está muy pendiente del calendario. Se le pasó, cada vez somos personas, todo el mundo se le pasa. Sin embargo, cuando ella le cuenta a otra amiga, mira, a mi esposo se le pasó, él está muy ocupado, la amiga reacciona y dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que a tu marido se le haya pasado la fecha del cumpleaños tuyo? Eso no es un buen marido y empiece de vuelta a avivar un poquito la llama. O tal vez el marido no se preocupa tanto por la comida que le hace la esposa, no le importa si es comida fría, si no le hace algunos platos así muy originales. Sin embargo, otro amigo le dice, ¿cómo que tu esposa siempre te cocina lo mismo y siempre de la misma manera? Eso no es una buena esposa. Todo tipo de ejemplos como estos que pueden pasar en cualquier hogar o en cualquier familia, de esta misma manera se llaman Regilut. Y la persona lo que debe hacer es apaciguar a la otra, decirle que no pasa nada y no crear más rencor dentro de la misera. ¡Suscríbete al canal!